Mujeres echando putazos. De eso se va a tratar este episodio, mis hermanos. Bienvenidos a Toy Aburrido, segunda temporada. Y hoy hablaremos de mujeres guerreras. ¿Por qué de mujeres guerreras? Uno, porque se me inflama. Y dos, porque de corazón creo que las mujeres no pelean nada más porque no quieren. Porque las capacidades ahí están. De hecho, les voy a contar una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Cuando estaba yo en secundaria, no recuerdo si en segundo o tercero, y saliendo de Antonio Caso, quienes conozcan en Cuauhtla Morelos, Tierra de los Vinicius de Motosuelo, vas bajando por la avenida de la secundaria y luego sales a una avenida grandota donde les conté que se había caído el señor del costal. Veníamos por esa, hacia la izquierda, por así decirlo, hacia el centro de Cuauhtla. Y hubo un tiempito que pusieron un lugarcito que tenía una rocola y vendían refrescos y nieves y no sé qué más. Yo, la neta, nunca compré ni madre. Pero pues ahí se juntaba la raza saliendo a la secundaria. Y una compañera, que ella fue compañera mía desde la primaria y en secundaria quedamos en distintos salones. Sandra se llama ella. Siempre una niña muy seriecita, siempre muy seriecita, muy tranquilita. Voy viendo, me dicen que se va a pelear. Y yo estoy, ¿cómo se va a pelear, Sandra? No mames. Y se va a pelear contra una morrilla que yo no la conocía, no sé ni cómo se llama, una güerita ella. Bastante identificable porque en ese año, no sé ahorita, pero en ese año en Cuauhtla, en mi secundaria, en mi generación, había dos morras de cabello güerito y habíamos cinco güeyes no morenos. O sea, ustedes me pueden clasificar a mí como amarillo, rosa o el color que más se les inflame. Pero el hecho de no ser moreno ya resaltaba. Esta niña por eso resaltaba. No estoy diciendo que sea bonita ni nada, pero vaya, la ubicas porque eran ella y otra morra las güeritas, ¿sabes? O sea, de esas que su mamá les lavaba el cabello con manzanilla grisly para que se les viera todavía más clarito. ¡Bato! Y se veía muy seriecita la morra. Y estaban afuera de donde estaba la rocola. Y me acuerdo que yo voy ahí con unos compas caminando y dicen, oh, se van a pelear. Yo vi que era Sandra y dije, no, se van a pelear, no mames. Y les estoy diciendo, güey, esa niña es súper nerda, súper matada, es bien tranquila, ni de pedo se va a pelear. Y cuando estoy diciendo pelear, se empieza a escuchar el típico de que ya empezaron los putazos. Y las morras se tienen mano izquierda así en el cabello, las dos. Y me acuerdo tanto de Sandra pegar así, masazos. O sea, no pegó con nudillo, no pegó con mano abierta, cachetadas, no. Como pintando mocos, agarrándola del cabello, y estaba paz, 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 así en la cara. Y la otra morra, que también la tenía ganada del cabello, y con la otra mano parecía que la mamá estaba o diciendo adiós, o limpiando un vidrio imaginario, pero todos los masazos entraban. Su mano no detuvo ninguno. Madre, madre, y de voladas, y el ojo inflamado, el hocico roto. Y va pasando una maestra, una prefecta, y justo cuando... A ver, quédense aquí la chingada. Y Sandra y esta niña, la agüerita, se dan cuenta que viene la maestra. Y me acuerdo tanto de Sandra abrazar a la niña y decir, ¡Ah, se la creyeron! Y la otra morra, ¡Ja, ja, ja, bola de pendejos! Y todos, ¡Ah, chinga! ¿Era de mentiras? Entonces la maestra como que, ¡Ah! Y se va. Y las niñas estas van así abrazaditas, caminaron una cuadra, la raza las empezó a seguir como no muy convencidos que era broma. Y yo estaba, a ver, la güera quedó hecha mierda, o sea, si esto fue una broma, fue una broma para ella, güey. O sea, quedó hecha cagada de la cara. Y más adelantito a la vuelta, se volvieron a agarrar, y ahora sí ya Sandra de dos putazos la llevó al piso, y en el piso ahí estuvieron revolcando, se la separaron, se acabó el tiro. Dos cosas me sorprendieron. Tres. Una, esa técnica de te agarro el cabello y te agarro a masazos, aquí en corto, güey, es que ni siquiera agarró mucho, güey, fue así como pum, pum. La otra haciendo así el encerar y pulir. La manera en que le dejó de la cara y el hecho de que para evitarse un problema mayor con la maestra fingieran que era una broma. Yo he visto muchas peleas de hombres. Jamás he visto hombres decir, espérate, haz como que es puro pedo. Nah, he visto hombres pelearse en el salón de clases, en la dirección. Jamás se detuvieron para decir, nah, no se crean. Esa cabeza que tuvieron Sandra y la güera de, espérate, porque hay una prefecta, ahorita le seguimos, me dejó traumado, mis hermanos. Y me hace pensar que las mujeres también tienen su lado salvaje. Por eso le pregunto hoy a nuestro staff aquí en Toya Aburrido, señor Derek Villa, ¿cuál es la mujer en la que usted piensa cuando le digo mujeres guerreras? Mi jefa. ¿Tu mamá? Sí. ¿Tu mamá peleaba? No, pero las putados que me puso sí, eran como para tenerle miedo. Ok. Me tomó un diente y un putazo. ¿Cómo? Me tomó un diente y un chingazo. ¿Te tumbó un diente? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando te lo tumbó? Estaba como en sexto de primaria. Ya no vuelven a salir, güey. Ese es el pedo. ¿O era el último de leche el que te puso? Más que sí, porque sí me volvió a salir los de enfrente. Ah, ok, sí, sí. Ya era el que te quedaba. Sí. No quería ir a la escuela porque no había terminado la tarea un día antes. Y por eso te puso unos putazos. Bien por tu mamá, ¿eh? Bien. Y fue una cachetada con la mano abierta, pero me alcanzó a conectar y me desconectó poquito y para cuando acordé ya no traía un diente. Sí, traía flowcito de padrastro a la señora. ¿Cómo se llama tu mami, perdón? Diana. Diana, señora Diana, bien hecho. Bien hecho. Hay que pegarla. Está bien rara porque ella es bien blanca. ¿Ella es blanca? Claro, fue un crimen de odio, güey. O sea, fue así como, ¿por qué eres mi hijo? ¿Mi hijo es negro? Yo no quería tener un hijo. Señora Rachel Acosta, ¿en qué mujer piensa cuando digo mujeres guerreras? En Sheena, la princesa guerrera. Sheena, bien, 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 bien. La princesa guerrera. No recuerdo si ella salió de un spin-off de Hércules. Sí, le hicieron su propia serie y la pasaba. Bueno, yo la veía en Canal 5 porque, pobre. O no sé si a Hércules le hicieron spin-off a raíz de Sheena, ¿eh? No me acuerdo. No sé. Yo solo me acuerdo que la veía y me gustaba y decía, yo quiero ser ella. Porque luego tenía como una maniobra que picábamos en la nariz y ya. Los dejaban así, que ya no podían respirar y se caían. Y yo, yo quiero saber hacer eso. Como Lucy Lodless, claro. Que ella, no sé en dónde salió después, que la acabo de ver una película y me dijeron, es Sheena. Y yo, no mames. En alguna, pero bueno, gran ejemplo. Señor Luis Coria, en Controles. Cuando piensa en mujeres guerreras, ¿en quién piensa? Yo pienso en una tía que, esta tía nos aventaba lo primero que encontraba. El micrófono, mi amor. La tía les aventaba lo primero que encontraba. Sí, en una ocasión nos aventaron unos juguetes porque no los recogimos. Ok. Entonces, a un primo si le dieron la cabeza, lo descalabró. Bien. Y ahí me casó a llevar a un lado. En el lomo. En el lomo. Con juguetes. Pero eran carritos de esos que te vendían de... De metal, de tonka. No, no, de plástico, pero duro. Y adentro traían soldados. Sí, sí. Ah, cómo no, los camioncitos. Ajá, exacto. Y los dejamos tirados. Llegó y se enojó. Y al que le diera. Y sin corazón. Eso es lo que caracteriza a una mujer cuando guerrerea, ¿eh? No tener corazón. Sí, sí, sin miedo a lo que fuera a pasar. Exactamente, sin miedo a lo que fuera a pasar. Señor Brian Ramos, que está masajeando la espalda de Luis Coria. No sé cuál sea su función en este programa. Ah, ponerle grabar a la cámara. Una mujer guerrera que usted piense. Yo pienso en las adelitas. Las adelitas, gran ejemplo. Las soldaderas de la Revolución Mexicana. ¿Sabe la diferencia entre adelita y soldadera? No. Mira qué cabrón. No. Porque a todas las soldaderas les decían adelitas, pero no todas las adelitas eran soldaderas. De eso vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias a mi maravilloso staff. Y les cuento. A lo largo de la historia, la mujer ha estado presente en numerosos conflictos bélicos, pero casi siempre se le relaciona con el área médica. Tanto en la Primera como Segunda Guerra Mundial, había mujeres y decían, no, pues es el área de enfermería. O como apoyo moral. Si me explico, o sea, los que les llevaban la comida o les hacían la comida, mejor dicho, esas son las soldaderas. La soldadera era una asistente del marido o del hijo en algunos casos, ya sea cocinándole, ya sea curando sus heridas, o sencillamente como apoyo moral. O sea, para coger. Eso era una soldadera. Pero dentro de las adelitas hubo mujeres que peleaban. Entonces ya no es soldadera. Ya tiene otro nombre. Por eso las llamaban adelitas. Hay otros autores que dicen que también se les decía cucarachas. Fíjate. Y hay una teoría que la canción de la cucaracha, que es un emblema mexicano para los gringos, o sea, no pueden ver un gringo sin pensar en la cucaracha, en la cucaracha, chinguen a su madre. Después del kinder no recuerdo haberla bailado en mi puta vida, pero para los gringos es mexicano. ¡Oh, la cucaracha! Incluso un hijo de puta en, ¿dónde fue? No me acuerdo si Nuevo Orleans, Detroit, no sé, en Estados Unidos. Había un negrito tocando un saxofón. Y entonces nos acercamos, venía, ¿quién venía conmigo? No me acuerdo, venía Chucho y alguien más. Fue hace poco. Y les digo, oye, ¿podemos darle algo ahí al compa? Porque cuando yo veo un músico callejero, casi siempre procuro darles. Y me acerco y voy a darle así un... Le dimos 50 dólares, ¿no? Así fue, lo cuajamos. Y nos ve y dice... Y empieza... Y entonces, hijo de puta, ¿no? Y yo, gracias, sí, México, chinga tu madre. Pero bueno, no sé si se refiere a una soldadera a la cucaracha. Lo que sí es que la versión original decía... Porque no tiene, porque le falta una pata para andar. ¡Mentira! La versión original, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Porque los soldados en la revolución eran marihuanaísísísísimos. Dicen, Pancho Villa nunca consumió alcohol, pero era reatiste. Hay que ser muy atiste para invadir Estados Unidos. En fin, en el transcurso de la historia de la humanidad existen chingos de ejemplos de mujeres que han tenido que tomar las armas, ya sea por voluntad o bien obligadas por las circunstancias. Ahora, casi todos los videos que vi de mujeres guerreras hablan de las mismas, ¿no? Hay un top tres, que es la reina Buodica, que es la reina celta, Artemisia de Caria y Fu Hao de China. Que hay quienes dicen que en ellas se basaron para Mulán, pero hay como 17 guerreras chinas y todas dicen que en ellas se basaron para Mulán. Y ellas son reconocidas como célebres estrategas, aunque la reina Buodica perdió, gacho, su batalla. Artemisia, su más grande logro fue que ella dirigía una flota de 50 barcos persas. Ella peleó junto a Cerces primero. Si vieron 300. De hecho, creo que en la segunda parte de 300 sale Artemisia. Una muchacha de pelo negro, así medio Merlina Malpedo. Es ella, se llama igual, creo. Pero esta morra, la original, por así decirlo, sí le sabía a los trompos. De hecho, aconsejaba a Cerces. De hecho, ella le dijo a Cerces que no se metiera en cierta batalla y ahí va este pendejo de terco. Y la perdieron en las segundas batallas o guerras médicas. Pero hubo un combate contra la flota griega que los mismos persas no dejaban que se retiraran los barcos de Artemisia. Y se le deja venir un trirreme griego. Ya ves que estos güeyes eran buenos para agarrar velocidad y dar como un golpe de ram. Ay, qué pendejo se me fue el nombre. ¿Cómo se llama cuando agarran un palo y pegan en la puerta? ¡Ariete! ¡Ariete! Gracias. Como un golpe de ariete. No tiene ni puta idea. Palito de guerra, ¿no? Se le va un trirreme. Y a esta vieja lo que se le ocurre es a toda marcha, a todo, no es vapor, a toda vela, contra uno de sus propios barcos. Entonces los griegos ven que ese barco hunde, un barco persa, y está chinga. Entonces dicen, a lo mejor nosotros mismos capturamos ese barco y es de nosotros, a ese no lo ataquen. Y gracias a esa estrategia, esta Artemisia pudo escapar. Que es un gran logro estratégico, pero hay que ser muy mierda para hundir tu propio barco de compas. Y decir, ah, ni modo, eran ustedes o nosotros. En fin. Estas fueron estrategas, ¿va? No siempre estuvieron en primera línea. Pero los ejemplos que yo les traigo son puras viejas que cuál pinche estrategia. Estuvieron en los putazos, ¿ok? Vamos con mi top. La primera de ellas, Rosa Bobadilla, alias La Coronela. ¿Tenemos imagen de ella? Ahí está. Que yo el apellido Bobadilla lo tenía en mal pedo por una maestra a mí en secundaria, la del botoncito. Que en paz descanse. Pero esta señora, Rosa Bobadilla, vino a lavar el apellido. Si bien los historiadores no se ponen de acuerdo de dónde nació, unos dicen que en Huehuetitlán, otros en Coatepec de las Bateas, pero hay un registro en Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México, el 4 de septiembre de 1875. Rosa, desde niña, se dio cuenta que los caciques, terratenientes, hacendados, eran muy mierdas con los campesinos y obreros, quienes laboraban jornadas de hasta 18 horas, les pagaban una mierda, y no tenían seguro, ni prestaciones, ni descansos. Agradezcan, hijos de su puta madre, que si yo fuera un cacique, 16 horas al día, perros. Por penches cinco horas que se les pide y lloran. Bueno, siendo adolescente, conoció a un comerciante llamado Severiano Casas, que él había luchado en la guerra de reformas, y quien estaba queriendo unirse a la causa de mi general, Emiliano Zapata. Aquí encontré dos caminos distintos. Ambos coinciden en que Severiano, esposo de Rosa, murió muy rápido en combate, dejando la viuda. Y como Severiano había sido nombrado coronel, era costumbre en la revolución que a la esposa de un coronel se le llamaba coronela de cariño. Pero hay una versión que dice que Rosa Bobadillas, alias la coronela, reunió 50 jinetes y se puso a las órdenes del capitán Genovevo de la O, que después Zapata la nombró subteniente de caballería, otorgándole el mando de 200 hombres, y fueron tales sus hazañas que la ascendió a coronela en 1915. Ya no es por ser esposa de un coronel. Esta vieja sí se aventó varios tiros. Y mi general Zapata, que, a ver, ahorita cualquier coronel por quedar bien, cualquier general, le va a dar grados a una mujer. Pero estamos hablando del México, de la Revolución Mexicana. Entre 1910 y 1920, nadie andaba de quedar bien con mujeres. Entonces, si ella, Zapata, le dijo, tú vas de coronela, es porque algo vio, algo hizo esta morra, y estarás de acuerdo que para apantallar hombres en la Revolución, tuvo que haber matado a verijazos a un soldado enemigo, güey. No hay de otra, ¿ok? Bueno, otra versión dice que, al morir Severiano, Zapata le preguntó a la coronela sobre su futuro y la de sus hijos, a la que ella respondió, mi vida está para servir a la patria, mi general, y pidió ser incorporada a las tropas, junto con sus hijos, José María y Alfonso. ¿Ok? Mientras ella estaba de duelo porque había muerto su esposo, se dice que un hacendado llamado Agapito Alonso, ultra Agapito, que ya si te llamas Agapito, o sea, hay que pegarle, ¿no? Y este hijo de puta, ultrajó, o sea, molestó, acosó, yo no sé si se la acogió, probablemente, a Rosa, que ni tarda, ni perezosa, se dio a la tarea de buscarlo y lo mató usando un revólver Smith & Wesson 44. Entonces, entre las tropas, ya se manejaba el aguas con Rosa, güey, porque te mata. Tristemente, en 1914, los dos hijos de Rosa murieron en combate, José María y Alfonso. Cerca del municipio minero El Oro, entre los límites de Estado de México y Michoacán, Rosa y sus tropas cayeron en una emboscada por parte de los carrancistas, chingas a tu madre, de Alejo González, quien al enterarse que entre los prisioneros se encontraba Rosa, que decían que ella había matado al coronel Rodríguez, jefe del Estado Mayor, o sea, pinche Rosa, mató güeyes del otro lado de Alto Pedo y en chinga dijeron, ¿es esta pinche Rosa la coronela? Sí, en cuanto amanezca me la fusilan. Antes de que llegara la hora del amanecer, Rosa se alcanzó a escapar de la prisión y como estaba ahí en cortito, pues dijo, me van a encontrar de pedo, se escondió junto a un cadáver de un caballo. Yo no sé si ustedes han tenido la fortuna de pasar junto a un cadáver de un caballo, yo sí. En el libramiento que iba hacia Tetelcingo, la gente de Cuautla sabrá a cuál me refiero, me tocó dos veces ver un caballo muerto y yo todavía olía. He olido un perro muerto y huele culero, pero un caballo muerto, hermano, porque cuando se mueren se empiezan a inflar y pasas y estás hecho una panzota y luego los mismos perros o coyotes muerden, explota y se hace un mierdero de entrañas que hace que huela peor, güey. Ahí se escondió Rosa, tipo Luke Skywalker en el planeta Hot que se escondió en las entrañas, así de no me acuerdo cómo se llama esta bestia, el hijo del... Era un tam-tam, creo que sí. Así se escondía junto al cadáver del caballo. Entonces, mientras los carrancistas la buscaban, pues no se acercaron mucho al caballo pichesculos porque dijeron no, huele feo, ¿no? Y Rosa escondía ahí, güey. Cuando se fueron, horas después, ella ahora sí salió de su escondite y se regresó para llegar con sus tropas. Una vez que asesinaron a Zapata en Chinameca, chinguen a su madre, y el aire de revolución traicionada no implicó para muchos combatientes la claudicación, o sea, no se quisieron rajar. Rosa Bobadilla participó en la Liga de Comunidades Agrarias, pero jamás dejó su carabina 30-30 al punto que cada 15 de septiembre festejaba el grito de Dolores disparando al aire en el zócalo de Cuernavaca. Desfiló y en su larga vida en los actos conmemorativos del 20 de noviembre con sus cananas, donde vienen las balas, las carrilleras, vestida de percal huipil, látigo y sombrero charro. Su casa de Cuernavaca cerca de los lavaderos se convirtió en un albergue para viudas y veteranos de guerra. La coronela murió en Cuernavaca en 1960. En el panteón de Acapatzingo, Morelos, descansa bajo la lápida que reza descansa en paz al lado de Dios y de los héroes. De Rosa queda el recuerdo de su valentía en combate participando en 168 peleas y o combates. 168 balaceras se aventó y obviamente le hicieron su corrido que dice en una parte voy a cantar un corrido de una revolucionaria que anduvo de zapatista con esa bola suriana, con la tropa de zapata, ella, Rosa Bobadilla, la famosa coronela de sombrero y carabina. Se veían venir las tropas por los campos de Morelos, era Rosa Bobadilla con 200 guerrilleros. Le mataron a su esposo el coronel Severiano, le mataron a sus hijos, pero ella siguió peleando. Cuando Emiliano lo supo que el pueblo seguía con ella, la llamó a su campamento y la nombró coronela. Paz, descanse, Rosa Bobadilla, a.k.a. la coronela. Saludamos. Voy con el top 2. Acá traigo mucha data, aguanten vara. Antonia Nava de Catalán, nacida en Tixla Guerrero el 18 de noviembre de 1779, se casó con Nicolás Catalán, Catalán o Catalán al cuadrado, con quien tuvo ocho hijos, cinco varones y tres mujeres. Como Nicolás había peleado con sus padres, se fueron a vivir a Jaleaca, donde vivieron por varios años hasta que estalló la guerra de independencia en septiembre de 810. Ambos se unieron a las fuerzas de mi general, José María Morelos y Pavón, y participaron del primer congreso de Anáhuac en Tlacopec, Guerrero. Nicolás y su esposa Antonia iban como escolta de los que iban a participar en este congreso y fueron alcanzados por los españoles dirigidos por chingas a tu madre, Gabriel Armijo, quien los atacó en el paso de Mezcala donde los españoles vencieron a los insurgentes tras un fiero combate. Ya replegados, los insurgentes dirigidos por Nicolás Catalán y su esposa Antonia lograron escapar junto con los participantes del congreso a quienes lograron llevar a salvo. Lastimosamente, en ese enfrentamiento perdió la vida Manuel Catalán, hijo de Antonia y de Nicolás. En febrero de 1817, el general Nicolás Bravo tuvo que fortificarse en el Cerro del Campo, un lugar cerca de Jaleaca, de donde eran estos dos güeyes. Y era un lugar que por su difícil acceso facilitaba la defensa. Esto es, subidas muy empinadas, pocas maneras de llegar, pocos lugares que defender. El señor Nicolás Bravo contaba con un pequeño ejército en el que el lugarteniente era Nicolás Catalán acompañado de su esposa e hijos. Las tropas españolas dirigidas por chingas a tu madre, Gabriel Armijo, al ver que el asalto sería complicado, por no decir imposible, pinches culos, les dio miedo a aventarse el topón y decidieron sitiar la fortificación. Por si alguien que no lo sepa, el sitiar una zona es la manera más segura de no meterte en pedos. Cortas el suministro de agua, cortas la llegada de alimentos y los que están encerrados en la fortificación, pues se les va a acabar el agua y la comida y en algún momento van a salir. Y así tú no pierdes tantos soldados queriendo entrar a los putazos. ¿Es de culos? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Namás así podían los pinches españoles? Sí. También en Cuauhtla lo hicieron, hijos de puta. Se la pelaron. Puro pinche Narciso Mendoza ALB. Bueno, el niño artillero, el niño artillero. Las tropas de Nicolás Bravo ya se habían quedado sin alimento después de 50 días de sitio. Se habían comido ya todos los animales y Nicolás Bravo tuvo que dar la orden de diezmar al ejército. Esto es uno de cada diez güeyes se va a morir y los otros nueve se lo van a comer. Suena de la chingada, pero situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Nicolás Bravo le dijo a Nicolás Catalán, tú vas a escoger a quién se van a comer. Que a lo mejor ustedes dirían, pues a los gordos, ¿cuál es, pendejo? Ya eran casi dos meses de sitio, no había comida. Otro pensará, a los enfermos, es peor. No sabemos de qué está enfermo, capaz si nos hace daño. Entonces había que matar a un güey funcional, sano, para comérselo. Cuando estaban por seleccionar a los mártires, Antonia Lava de Catalán, acompañada de su cuñada María y de Catalina González, le dijo a su esposo que no era justo eliminar soldados y que mejor las mataran a ellas para comerse su carne. El cronista e historiador Luis González Obregón en 1900 escribió al respecto. El general Bravo hizo un esfuerzo supremo, sacrificando sus sentimientos humanitarios que siempre lo distinguieron, mandó diezmar a sus soldados para que comiesen los demás. La orden iba a cumplirse cuando Doña Antonia Lava y Doña Catalina González, seguidas de un grupo de numerosas mujeres, se presentaron al general y con actitud le dijo Doña Antonia Venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados y dando ejemplo de abnegación, sacó del cinto un puñal y se lo llevó al pecho, pero cien brazos se lo arrancaron al mismo tiempo que con un alarido de entusiasmo se aplaudía aquel rasgo sublime. El desaliento huyó como los fantasmas con la luz de la mañana. Las mujeres se armaron de machetes y garrotes y salieron todos a pelear contra el enemigo. Dijeron ¿Cuál sitio, hijos de su reputa madre? Si ustedes no vienen a entrarle, nosotros salimos y les damos en su madre y así lo hicieron. señores, el sacrificio no se llevó a cabo y Antonia le dijo a los soldados ¿Por qué no nos agarramos a putazos de una vez? Si nos vamos a morir, que sea peleando. Y se armaron con lo que pudieron y a las once de la noche armados con machetes, palos y las pocas armas y munición que les quedaban, tanto hombres como mujeres lucharon contra los españoles, los vencieron y escaparon y escaparon el 14 de marzo de 1817. Para noviembre de 1818, Vicente Guerrero puso al mando a Nicolás Catalán de la toma de Coyuca en la que desafortunadamente murió Nicolás Catalán hijo. Morelos pidió hablar con Antonia porque dijo pues ya van dos hijos que le matan, no mames. Y esta es la que se quiso morir para dar de comer. le dio el pésame, quiso consolarle y decirle ustedes ya pelearon mucho y Antonia le dijo no estoy aquí para llorar sino para entregar a mis hijos como soldados. Desde ese entonces Coyuca actualmente todavía se llama Coyuca de Catalán en honor al hijo de doña Antonia que murió ahí. Antonia Nava y dos de sus hijos estuvieron presentes en la firma del plan de Iguala para los del Conalep el primer documento que reconoce a la Nueva España como nación soberana e independiente. Y el 27 de septiembre de 1821 montando a caballo doña Antonia y sus cuñadas y sus hijos desfilaron en la entrada del ejército trigarante. Nicolás Catalán fue designado comandante del estado de Guerrero y su familia vivió en la capital del estado hasta su muerte en 1838. Antonia llegó a los 63 años muriendo un 19 de marzo de 1843 el nombre de Antonia Nava de Catalán aparece en letras doradas en el muro del Palacio Legislativo de San Lázaro junto a los héroes de nuestra patria. O sea hay puro don Riatas ahí ahí está doña Antonia donde se juntan senadores y diputados ojalá se contagiaran hijueputas. Vamos con la que sigue. Espérame qué chingada madre la coraje de veras un trayito de café tienes toda la razón es que no le tomé porque me quemé el hocico hace rato ahí va esta no es mexicana pero tiene mención especial Manuela Gandarillas tenemos la estatua ¿no? Sí esta señora tiene especial mención ya que ella lideró a las llamadas heroínas de la coronilla existe un debate sobre dónde nació y su edad pero casi todos los textos en línea que encontré dicen que nació en territorio español en Cantabria y que era la menor de 11 hermanos y provenía de una familia del Curnia quienes no estaban de acuerdo con la monarquía con los años la familia se vio involucrada en reuniones secretas conspirando por la libertad de Bolivia organizando lo que en apariencia eran solo tertulias tipo José Fortis de Dominguez algo así empezó esta señora y su familia los Gandarillas se ganó el respeto y cariño de la gente de la zona tanto por sus reuniones como por bautizar a los niños de su hacienda quienes llevaron su apellido a Gandarillas además de que usó dinero de la familia para ayudar a la gente de su hacienda encontré un debate aquí también porque hay fuentes que aseguran que era ciega que por eso traía un bastón para caminar si ven la imagen se le ve con un bastón pero otros historiadores aseguran que era débil visual es más hay quienes afirman que Manuela padecía de nictalopía o cegra nocturna la gente que padece de esto no puede ver bien en espacios mal iluminados o cuando es de noche o sea no son ciegos pero si no ven bien de noche al parecer es lo que tenía doña Manuela por eso traía su bastoncito en mayo de 1812 el general realista José Manuel de Goyeneche viaja desde La Paz a Cochabamba y en Pocona venció a Esteban Arce un caudillo boliviano cuyas fuerzas se replegaron y recibió un mensaje del gobernador de Cochabamba Mariano Antezana pidiéndole que se rindiera Arce le dijo a sus soldados esta retirada no es por mí tenemos lo necesario para vencerlos pero me mandó retirarme a Antezana como diciendo por mí nos quedábamos a echar putazos pero Don Culo dijo que nos fuéramos ¿ok? bueno Mariano Antezana perdón le ofreció la rendición a José Manuel de Goyeneche quien aceptó ordenando un cese al fuego aquí me encontré unos relatos muy chidos de un soldado llamado Francisco Turpin perdón si lo estoy pronunciando mal porque no lleva acento que dice lo siguiente después de todo nos mandó llamar Don Mariano Antezana a Cochabamba para que fuéramos a Oruro y salimos con el señor comandante general de armas hasta las inmediaciones de Sorocachi en las cuales encontramos todas las casas quemadas con sus dueños logramos que se escapasen todos a excepción de una mujer que murió seguimos el camino en busca del enemigo ya de noche y logramos habernos acercado tanto que no había más de tres cuadras del campamento enemigo tanto que el mayor general Don Bartolomé Pizarro dijo que había tocado las tiendas de campaña del enemigo sin ser descubierto porque los indios por tres noches no los dejaron pestañear y en esa ocasión estaban dormidos a este tiempo llegó un propio del gobernador Don Mariano Antezana al general Don Esteban Arce con quien estábamos como 30 mil hombres mandándole que inmediatamente se retirara que no quería que se perdiesen los cañones que no éramos capaces de vencer al enemigo y que este iba a acometernos por tres puntos con estas noticias empezaron todos a afligirse mucho y en especial el general Arce que dijo en voz alta señores todos los que están en campaña serán testigos de que esta retirada nos hace por mí estamos en la mejor situación para vencerlos y me manda a llamar Antezana o sea lo mismo Antezana culió él sabrá de acuerdo con lo resuelto Arce junto a Carlos Taboada y otros 300 revolucionarios sin reconocer el armisticio o sea no se quisieron rendir se retiraron hacia el sur pero el 7 de junio de 1812 se encontraron en Mollemolle con los cívicos y una compañía de mercenarios Migueletes de Chukisaca actual ciudad de Sucre fueron derrotados y capturados y los líderes ejecutados encontré otro relato de Francisco Turpin que dice lo siguiente habiendo quedado yo en Cochabamba y en destacada en un lugar llamado Colquepirgua dijeron que el general Arce se había situado en un lugar pocona con toda su gente a los cuatro días vino la noticia de que el general Arce había sido derrotado entonces don Mariano nos mandó llamar y habiendo formado todas las tropas les dijo juran soldados defender la patria todos respondieron sí pero como todos los soldados creyeron que era Sarraceno el señor antesanao se aculo había mandado retirar las tropas del señor Arce en Sorocachi y porque hizo entrar en Cochabamba a los que estaban destacados en Colquepirgua distancia a media legua de la misma ciudad dijeron nos va a entregar y la mayor parte de ellos desertaron el 26 de mayo de 1812 antesana dijo cumpliréis lo que habéis dicho de defender la patria y la excelentísima junta de Buenos Aires algunos respondieron sí pero ya no había más de mil hombres y solamente las mujeres dijeron si no hay hombres nosotras defenderemos al poco rato mandó el señor antesana que él ya se rendía dijo ¿saben qué? siempre no vámonos todas las armas pónganlas en un cuartel échenle llave el que quiera venir conmigo venga y el que no ni pedo mandó que se aseguraran 50 fusiles y 21 cañones de estaño y un obús con culebrina de Buenos Aires de bronce hecha esta diligencia se congregaron todas las mujeres armadas de cuchillos palos barretas y piedras en busca del señor antesana para matarlo y otra porción llegó al cuartel y apenas quebraron las ventanas de la casa de antesana ya no lo encontraron luego vino un caballero Matalinares a quien dejó las llaves antesana y este güey abrió las mujeres entraron sacaron los fusiles cañones y municiones y fueron al punto de San Sebastián extramuros de la ciudad donde colocaron las piezas de artillería y aquí mis hermanos es donde se pone cachetona la cosa Francisco Turpin sigue diciendo al día siguiente hubo un embajador de Goyeneche previniendo que venían ellos en paz a unirse como con sus hermanos que desistan de esta empresa bárbara el pliego se entregó al único oficial capitán de caballería que quedaba don Jacinto Terrazas y habiendo este preguntándole a las mujeres si querían rendirse todas dijeron que no que tendrían la gloria de morir matando y mataron al embajador que vino a Cochabamba las mujeres al poco rato se vio ya formado el ejército enemigo e inmediatamente rompieron el fuego las mujeres con los rebosos atados a la cintura haciendo fuego por espacio de tres horas el enemigo acometió por cuatro puntos y mataron treinta mujeres seis hombres de garrote y tres fusileros y en esta confusión me hicieron prisionero a mí dice Francisco Turpin manteniéndome atado a la cureña de un cañón y lo mismo a dos mujeres a los seis días de mi prisión prendieron también a señora antesana en el convento de San Francisco le dieron tres días de término y lo pasaron por las armas después ya muerto le cortaron la cabeza y la colocaron en la plaza mayor de la ciudad las mujeres que tomaron las armas fueron lideradas por Manuela Manuela perdón Gandarillas y se replegaron a la colina de la coronilla donde se enfrentaron a las huestes de Goyeneche hay fuentes que aseguran que Manuela murió a manos del general Goyeneche quien la hirió en el pecho y ella antes de morir dice que agarró sangre de la que le brotaba en el pecho y se la aventó en la cara a Goyeneche lo cual se me hace súper gangsta güey en plan ya me voy a morir últimas palabras chingas a tu madre es por las heroínas de la coronilla que desde 1927 se decretó el 27 de mayo como día de la madre en Bolivia por las mujeres de la coronilla güey es una gran historia pero vamos con mi favorita aquí quiero hacer mención al libro mujeres morelenses en la revolución mexicana de Rocío Aida Gómez Garduño que pueden encontrarlo en línea ella lo subió para todos está en pdf y se me hace muy chido porque incluye entrevistas con mujeres que son mencionadas en el libro ok y habla de una en particular que dije esta es esta es María de la Luz Espinosa Barrera aka Doña Luchita tenemos imagen de Doña Luchita ayúdame uuuh y dice Luchita chéquense su historia güey porque esto esto es lo que caga en vez de hacer a los cazafantasmas mujeres si en vez de quitar a Indiana Jones y meter una morra porque no hacer una película de Doña Luchita güey te cagas te cagas con esta historia checa esto su madre muere al nacer de entrada ya es Disney no tiene mamá vamos bien ok su papá que tenía animalitos le daba leche de cabra hay quienes dicen que la misma cabra amamantó directamente a Doña Luchita no sé no creo pero para película hagámoslo ok así como el tigre de Santa Julia que se alimentó de un maguey o no sé qué putas Doña Luchita de niña se alimentó de leche de cabra y creció entre becerros desde muy pequeña aprendió a jinetearles o sea a montarlos no a venderlos y guardarse dinero la morra no fue a la escuela y le llevaron maestro particular y dijo eh no es lo mío se negó a aprender y prefería montar becerros y cuidar cabras por lo que creció sin saber leer ni escribir en 1905 fue condenada a 12 años de prisión se preguntarán ¿por qué? pues está casada y se entera que el esposo tiene una nalga y luego se topa a la nalga y le dice ah hija de su puta madre usted es la que se anda cogiendo a mi marido sí que te la mata a putazos la mató y la condenaron a 12 años de los cuales solo estuvo 5 no sé si salió por buen comportamiento pero se cree que ella estuvo presa los mismos años o en el mismo tiempo y en la misma prisión que Juana Belén Gutiérrez de Mendoza si no saben quién es mujeres vayan a leer sobre ella Juana Belén Gutiérrez de Mendoza profesora periodista anarquista zapatista y luchadora por los derechos de la mujer líder feminista que alcanzó el grado de coronel por órdenes de mi general Emiliano Zapata ok en fin vayan a ver el trabajo de señora porque es una mamá doña Luchita sale del bote ok y después de 4 meses que dijo esto está aburrido se entera que su esposo se unió a la revolución y dijo voy a entrar a la revolución nomás para matar a mi esposo porque me puso los cuernos y se fue a buscarlo y que se entera que ya lo habían matado dijo nombre este pendejo pero le agarró el gusto a la lucha y se quedó en una entrevista declaró estaba decepcionada y dije me voy a la revolución y si me matan que me maten y me fui con el general Mendoza sigue diciendo cuando no había revolución o sea cuando no había peleas estábamos en el cerro jugando baraja cantando canciones componiendo canciones jugando a los dados comíamos fruta hierba tortilla dura que nos mandaban en unas mulas en la noche guayabas verdolagas nopales a veces pasaban hasta cuatro días de no comer no dormir y nos íbamos a los campos estábamos tranquilos cuando no había nada nos íbamos al cerro pero teníamos vigilancia gastábamos tan siquiera pues contentos jugando baraja por allá otros por acá otros durmiendo otros comiendo una pareja parada de mulas y nos daban a cada quien un poñito de totopos hasta que alcanzara eso era nuestra comida y un jarro de agua cargábamos o ánforas grandes ella acostumbraba vestirse como hombre y se comportaba como cualquier soldado nunca hizo labores de soldadera ok ni enfermera su trabajo su trabajo era estar en primera línea en los balazos entró como soldado raso y subió hasta el grado de coronel por méritos propios aquí perdónenme pero se chingó gacho a doña rosa bobadilla doña rosa entró con caballos y su puta bar esta entró de nada entró de peón wey como en Age of Empires y acabó de héroe de paladín ok hay una entrevista que le hizo Rocío la autora del libro y donde le pregunta ¿y usted cree que los zapatistas sabían por qué peleaban? doña lucha dijo sí ¿cómo no íbamos a entender lo que peleábamos? peleábamos tierra agua y libertad y peleaban que ningún desconocido iba a venir aquí a comprarnos las tierras ni a sembrar nuestros campos si nosotros no andábamos buscando sus tierras ¿por qué ellos venían a buscar las nuestras? la gente era pobre pero no nos dejábamos y luego sigue diciendo para mí todas las batallas fueron duras y sabrosas la autora le pregunta ¿cómo mames? como que sabrosas dice sí porque teníamos el orgullo de decir peleamos pero con satisfacción ustedes comen ahora por nosotros si nosotros nos hubiéramos dejado que nos trataran mal ¿qué harían ustedes ahora? ganamos por ustedes ¿qué haríamos hoy si no hubieran ganado? estarían debajo de las mesas de las demás naciones comiendo las escamochas y encuerados llorando ¿qué hicimos? evitamos una desgracia ¿verdad? y siendo nuestro México tan lindo y poderoso yo a ninguna otra nación le pido que nos ganen y que le ganen yo nada más pido que cada nación sea libre ¿no es cierto? a mí me emociona a mis hermanos este tipo de historias y me llama la atención porque putas no hay series películas ni nada de eso pónganse a pensar yo los reto a ustedes a que me digan no Franco hasta mejor la historia de Ariel la sirenita que chingue su madre Disney estas historias mis hermanos tanto las heroínas de la coronilla en Bolivia como Rosa o Doña Antonia Doña Luchita esas güey esas historias queremos y como estamos hablando de mujeres que se agarran a chingazos vamos a es momento de una sección que a mí me gusta mucho que dice así molestando a mis amigos con llamadas por teléfono vamos a hablarle a mis amigos dime una letra Rachel L L ok a ver ya me sale ah mira me sale la lista precisamente una mujer vamos a marcarle a ver ¿le puede ser un poquito bueno bueno si Larisa así es ¿qué onda güey? habla Franco ¿qué ha habido Franco? ¿cómo estás? Nariz oye estoy haciendo un episodio todo aburrido y en esta sección le hablo por teléfono a mis amigos en este caso pues te hablé a ti ni pedo güey me sirve de ejemplo porque estoy hablando de mujeres guerreras y yo cuando te conocí fíjate les cuento rápido a la gente yo conocí a Larisa en prepa porque le acababa de poner unos putazos a una morra que estaba en el coro de la iglesia donde yo cantaba y te voy a decir una cosa Larisa las niñas del coro donde yo estaba te tenían pavor sí 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 lo recuerdo una entre ellas la licenciada Gabriela también ella dice que nunca te tuvo miedo y que se la pelas y que no sé qué ahora lo dice pero sí me tenía miedo si eras muy peleonera fíjate que o sea sí pero como que los rumores lo hacían más grande ajá a ver o sea sí me agarré muchas veces a chingazos pero por ejemplo cuando yo entré en la prepa en la prepa nunca me agarré chingazos pero ya tenía fama en la secundaria y era nadie se mete con Larisa porque te pone unos chingazos y ponle tú que sí ¿verdad? en secundaria ¿cuántos tiros te rifaste? ¿cómo? ¿cuántos tiros te rifaste en secundaria? en secundaria uno dos tres cuatro como cinco seis como cinco o seis tiros no llevo pues ah bueno es que luego estuve en dos secundarias ah bueno ¿por qué te expulsaron de una? no que la otra fue una ¿en cuál te peleaste? tú estuviste en la rural ¿no? sí primero en la margarita en la siete ajá y luego me no me corrieron todo el mundo dice que me corrieron pero no simplemente la directora le dijo a mi mamá que iba a entrar condicionada o sea pero me cambiaron y en la mañana el director no me aceptó porque dijo niña es problema yo no quiero o sea si te corrieron fue algo así y te fuiste a la margarita a la veintiocho a la margarita de Gortari que es la veintiocho que era en la tarde que le decían la rural la rural así le conocíamos todos yo ahí di clases de una gasped así es era la era la rural y ahí fíjate que el tercer día no me agarré chingasos pero ya andaba apoyando ahí una trifulca ok fuiste de paro nomás sí 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 ¿cuál es el el tiro que más te acuerdas güey así que dices este tiro estuvo sabroso y se platicó fíjate que ahí en la por favor en la ahí en la secundaria en la rural dos semanas antes de graduarme había una mona se llamaba bueno se llama Azalia ok este pero no digo ella me cantó el tiro desde el día que yo entré a la a la secundaria por un güey ok y si tuvieras al güey dices nada ni una moneda de cinco centavos por él ¿cómo se llama el güey? peligro lo conozco no no lo conozco se llama Edgar este pero nunca o sea siempre ella me cantó el tiro desde el primer día que yo entré a secundaria ella también era nueva y nos venimos agarrando dos semanas antes de la graduación o sea se esperaron tres años para ese tiro no dos porque yo entré en segundo perdón la pregunta ¿por qué no aceptaste el tiro la primera vez? no ella siempre se me rajaba yo siempre le decía nos vemos en el parque en el de Getsemaní nos vemos en el parque en la salida sí ahí nos vemos y nunca llegaba y todos los días y todos los días y luego ya como que se calmaron las aguas y hasta tercero volvió así como que otra vez dije pues sobres ahí te veo en el parque y no y no llegó a lo mejor no sabía dónde quedaba el parque no lo ubicaba y ya al día siguiente salimos temprano porque había un convivio de maestros y yo me acuerdo que traía una mochilita y estaba recargada no sé si te acuerdas que había como una bardita en la entrada de la secundaria sí como no que te podía sentar ahí ajá entonces yo estaba recargada ahí y ella viene y nos habíamos quedado de ver un día antes entonces viene pasándole y le digo yo si puedo decir malas palabras pues lo que quieras sí no la única vez mi mamá es la que me viene oyendo aquí al lado saludos a tu mami y venía y entonces estaba yo recargada con un amigo y le digo yo te culiaste le dije yo así a la vieja y luego me dice a ella sí me dice pues ahorita y yo pues sobres le dije yo y el chavo que estaba a un lado dice a la que pierda me la cojo y le digo yo se va a dejar perder pero en ese se va a dejar perder mi mochila intencionalmente se fue resbalando ajá y se me deja venir pero haz de cuenta que ella traía ella no usaba mochila entonces traía un puño de lápices con plumas y se me deja venir al cuello ok o sea aventándola de la cara hasta que porque me dobló en la en la bardita esa ajá me logró enderezar y entonces nos agarramos pero adentro de la secundaria ese fue lo peor del caso ok entonces ella lo único que hacía era nada más me estaba jalando el pelo el chongo yo ya deschongada pero entonces yo con el puño le daba en la cara y con el otro en la panza entonces era para arriba abajo arriba abajo llegó el director no nos podían separar hasta que llegó una maestra que me veía como pues para mí en ese entonces yo creo que unos dos metros ajá y me abrazaba y me decía Larisa ya suéltala y yo pues es que yo no la tengo agarrada yo nomás le daba los chingazos y ella no me soltaba y pero nomás me seguía deschongando entonces nada más la agarró y las greñas y yo que me sueltes pendeja y la aventé y ya no pues ya sabrá les amargamos la fiesta que tenían a los maestros suspendidas las dos semanas pero dije bueno el tiro cantado desde el inicio de dos años antes estuvo bueno yo nomás deschongada y ella traía una bola en el cachete y sabrá Dios que tanto en la panza oye y el compa se la cogió no lo peor del no aparte estaba bien fea la chava la verdad pero si no fue de los mejores tiros de esos de los que se disfrutan chido pero no pero no te expulsaron ni nada no me suspendieron dos semanas y nos decían que ni siquiera podíamos pasar por la secundaria pero ya ves que el jueves era de mercadito entonces yo pasaba por el medio del camellón y le chiflaba a todos como por la risa era popular entonces todos todos me hablaban volteaban y se reían y ella vivía a una cuadra de aquí de la secundaria y yo les decía una semana antes me hablaron a la casa para venirme a tomar la foto de generación entonces vine a tomarme la foto pero a ella no le hablaron entonces yo como que ahora me la seguía curando de ella y les decía mira a mi si me hablaron y a ti no actualmente es policía municipal a la madre es la fuerza civil y la chica oye Larisa amigas amigas esto hace mucho ya pasó ya fue oye gracias por tomarme la llamada sé que estás ocupada tienes a tu niño ¿cuánto tiene ya el tocayo? un año tres meses aquí también te viene oyendo apenas viene lo bueno comadre los terribles dos viene la chinga no si ya de ahorita empieza no se está en paz pues algún día le contarás todas esas aventuras ay esperemos que las tome bien y no siga el ejemplo no tiene de dónde salir pelionero no pero si ya hace unos derrinches y te hace las trompetillas cuando se encabrona por algo entonces pues ni cómo quejarme hay una a una las iré pagando el carácter sale no muchísimas gracias oye se le mete a tu mami a tu hermana a Giovanna si muchas gracias saludos a toda la a toda la bandera de Hollywood de Frank Hollywood de Frank Hollywood no ya está cuídate mucho muchas gracias cuando ocupen un paro pues ya saben a quién hablarle ya sabemos a quién hablarle cuídate mucho ahí está raza de propia voz de Larisa si alguien la conoce decimos dejo me asustaste güey de repente está corriendo parado ahí está les tengo otro episodio de Mujeres Guerreras que no quise hacerlo más largo porque era mucha data pero va a ser uno de puras rusas ok porque son unas historias muy no rusas de peleas no de chichis este ese lo veremos después porque ya tengo preparado el episodio de la siguiente semana recuerden que estos episodios están siendo grabados porque quisimos adelantar desde enero hoy es 3 de enero y seguimos trabajando para ustedes a marchas forzadas para que tengan contenido en lo que papi anda en las Europas cuídense mucho nos vemos la siguiente semana esto es Estoy Aburrido